Bueno, muy bien, allí pasaba entonces Mónica Pereira relatándonos los hechos, sí, en primera persona, porque ella obviamente estuvo allí, como dije, en la presentación de la nota. Luego tenemos la conferencia de prensa, obviamente, que también se la vamos a presentar, pero antes, obviamente, tenemos aquí, como cada lunes, nuestra columna de ANSES, a quien siempre le agradecemos muchísimo a Carolina Rodríguez que se haga este ratito de tiempo para conversar con todos nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días a toda la audiencia. Buen lunes. ¿Cómo están? Claro, tenemos que hablar de la segmentación, subsidio, iba a decir. Sí, hoy rápido, porque tenemos la oficina en estos precisos momentos, nosotros venimos en vivo, porque la verdad que igual es muy importante que tengan toda la información, pero no sabés lo que fue toda la mañana, mucha gente, mucha gente que ya tiene su turno, porque estuvimos toda la semana pasada otorgando turnos, así que a partir de hoy, más de 70 turnos diarios para poder hacer la segmentación a los vecinos, 70 turnos por día, así que vamos a estar así toda esta semana, toda la semana que viene, que también ya estamos otorgando turnos para la semana que viene. Y eso, importante, ¿no? En algún momento corrió la información de que a partir del 1 de agosto iban a estar las nuevas tarifas y si no tenías el subsidio, corrías riesgo, no lo habías presentado antes del 1 de agosto. Desestimen eso, desestimen eso, esa información no es así. Nosotros al momento, hasta mediados de agosto tenemos un montón de turnos, ya hicimos muchísimos subsidios, inscripciones, pero quédense tranquilos que hay tiempo, no se desesperen, sobre todo porque van a venir a la oficina, les vamos a dar turno a aquellos que no puedan sacarlo por la página y también quienes puedan hacerlo por la página ANSES. Y vean, el turno lo van a ver para el 5 de agosto, que es el otro viernes que viene, no este el que viene, y probablemente ya mañana los empiecen a ver para la otra semana de agosto. No se preocupen que hay tiempo para realizarlo, nadie va a perder ese subsidio ni nada, se estima que recién para octubre van a comenzar a cerrar, digamos, todo lo que tiene que ver, claro, con ver quién se inscribió y quién no, así que estamos con recontra tiempo, así que estén tranquilos. Si estos días, quienes no sepan sacar el turno por la página, por supuesto, como siempre, estamos en la oficina a disposición, yo estuve haciendo eso toda la mañana, tenemos dos personas entre las cuales me encuentro sacando turnos para todos los vecinos y vecinas que vengan, y después tenemos otras tres personas que están atendiendo a la gente que ya efectivamente tiene el turno y le podemos realizar el trámite en el día de hoy. Paciencia les pedimos, que si hoy no los podemos atender sin turno, y esta es una de las pocas veces que en la oficina de salto tienen que venir dos veces, pero entendamos que es muchísima la gente que hay para atender y que intentamos hacerlo lo más prolijo por ustedes, como decimos siempre, y yo le digo a los vecinos a la mañana, estamos ahí nosotras todo el día, no nos vamos hasta las 4 de la tarde, así que no es que no los queremos atender, es una cuestión de ordenamiento y de que ustedes no se claven ahí mucho tiempo, nada más que por eso lo hacemos de la forma que sea más cómodo para los vecinos. vecinos y vecinas, así que venga que ahí vamos a darle los turnos que no hay problema. Esto que dijiste es muy importante, porque algunos preguntan si, bueno, ya se me terminó la fecha que estaban dadas para hacerlo de forma online, se me terminó esa fecha, ¿qué tengo que hacer? Directamente, írganse a sacar el turno para ser inscripta. En forma presencial no hay fecha, al momento no hay fecha de vencimiento, y no está segmentado por número de terminación de documento. Cualquier persona viene hoy y dice, caro, necesito un turno, a las chicas, yo les doy el turno, independientemente del día, no hay un vencimiento, todos los van a poder realizar, si se les pasó, porque no pudieron hacerlo, quisieron entrar y cuando se dieron cuenta, uy, terminaba en dos mi documento y lo quise hacer hoy y ya no pueden. No se preocupen, no se preocupen, que no es que pierdan el subsidio, acérquense a la oficina, que ahí estamos para poder realizarlo. ¿Se pueden acercar a la oficina? No importa si son jubilados, pensionados, adultos, jóvenes, no importa. Todos los vecinos que quieran, todos, todos, no, exactamente. ¿Lo pueden hacer de forma telefónica? El turno, no, el trámite no se puede hacer de forma telefónica y no hay desde ANSES una forma de hacerlo en forma virtual, la página virtual era la de argentina.gob.ar y tenía una, al momento tenía esa división por terminación de documento. En la oficina es solamente en forma presencial, sí pueden sacar el turno, pero nada más que eso. Bien. El turno sí se puede sacar por el 130, se puede sacar por la página de ANSES, solamente teniendo como dato el número de QUIL. Perfecto. Sí, hay un, cuando entran a turno, ponen el QUIL, les van a salir todas las posibilidades de trámites. El primero que sale se llama subsidio energético, ingresan ahí y ahí solicitan el turno. Ok. Y si no, quien no pueda, viene con su documento, manda algún familiar, nosotros en eso somos súper flexibles, la idea es que todos aquellos que ingresen en los ingresos menores o ingresos medios que van a tener subsidios puedan acceder a ese subsidio que requieren, así que siempre alguna vuelta le vamos a encontrar para que puedan realizar el trámite. Bueno, esto es muy importante, sí, porque bueno, algunos preguntaban si lo podían hacer de forma telefónica, si podían hacerlo de alguna u otra forma en el caso de que se les haya pasado las fechas que estaban dadas. Bueno, en el caso de ANSES, saben que, reiteramos, no hay fecha límite, pueden llegarse hasta ANSES, sacar su turno para luego inscribirse, que se lo hacen las mismas chicas, que obviamente es más fácil y es mejor además que lo hagan ellas para uno no pifiarle ningún dato, ¿sí? Sí, ¿qué pasa con moratorias? Creo que hay un dato sobre eso. Sí, porque esta semana efectivamente, en realidad el viernes terminó, el día 23 de julio terminaba la moratoria tal cual como la conocíamos. Recordemos que la moratoria vigente lo que hace es solicitar que algunos años tengas para poder jubilarte, en el caso de las mujeres son 6 años, en el caso de los hombres 10 años, pero la realidad es que si se terminaba la moratoria y no se extendía este plazo hasta que saliera, recordale que nosotros charlamos de que tuvimos, tenemos un proyecto de moratoria nueva en el Congreso, en este caso está en diputados, ya se aprobó en senadores, pero esta ley nueva no salió. Como no salió, claro, el 23 de julio vencía la vigente, si no extendían ese plazo, la realidad es que nadie que no tuviera los 30 años iba a poder jubilarse hasta que saliera la nueva moratoria. Para que no quede ese plazo sin que nadie pueda jubilarse, sobre todo aquellos que están cumpliendo ahora su edad jubilatoria, los 65 para los hombres y los 60 para las mujeres, es que se extiende, se extendió hasta diciembre, o hasta que salga la nueva moratoria, porque la realidad es que lo que estamos esperando es que salga mucho antes que diciembre. Entonces, se extiende hasta diciembre por las dudas, pero cuando salga la nueva moratoria, entre en vigente la nueva que reitero, va a ser mucho más beneficiosa para poder jubilarse que la que está actualmente, que tiene muchos años de requerimiento. La que viene, van a tener que siempre pagar 30 años, recordá que se pagan después a través de moratoria, pero la realidad es que va a ser un poco más flexible en la cantidad mínima de años aportados, que ya vemos que hoy muchos no llegan a tener esa cantidad de años. Perfecto. Así que eso, al momento, se extendió la que está. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un cambio, ¿sí? Lo que se requería, si hay gente que vino hace un año a hacer el trámite o unos meses, y les dijimos en la oficina que vengan para esta fecha porque creíamos que ya iba a estar la nueva, todavía no está, así que hay que esperar un poquitito más. No hay un cambio en su situación. No obstante eso, no se queden con dudas, acérquense en estos días, con un poquito de paciencia por este tema del subsidio, pero acérquense que, por supuesto, se lo podemos ratificar, no hay problema, y ver cuál es la situación. Muy bien, perfecto. Quedó clarísimo, entonces, dos temas importantes. Estás muy, muy atascada con mucha gente, así que vamos a hacer la cortita hoy y vamos a agradecerte muchísimo. Voy a seguir atendiéndolos a todos, que es lo que quiero. Voy a seguir atendiendo a la gente, así que, bueno, gracias, Caro, y ya saben, sí, acérquense entonces, ANSES, para poder tener su turnito e inscribirse y seguir recibiendo ese subsidio en electricidad y gas.